Acaricia Acarícialo y repítele que lo amas como a nadie Dile que de mí ya te olvidaste Que en tu vida soy pasado, que lo nuestro está enterrado Miéntele porque se intenta ser sincera Se va a deprimir, se le nota que te quiere No eches a perder la oportunidad que ahora él te ofrece De a su lado ser feliz Pero miéntele porque si intenta ser sincera Se va a decepcionar Que no sepa que aún me amas y dejas de extrañar Esos besos que en tu cuerpo te hacen falta No lo debes lastimar Y cuando hagan el amor Controla bien tus emociones Que no se te salga mi nombre Que no se te salga mi nombre Miéntele porque si intenta ser sincera Se va a deprimir, se le nota que te quiere No eches a perder la oportunidad que ahora él te ofrece De a su lado ser feliz Pero miéntele porque si intenta ser sincera Se va a decepcionar Que no sepa que aún me amas y dejas de extrañar Esos besos que en tu cuerpo te hacen falta No lo debes lastimar Y cuando hagan el amor Controla bien tus emociones Que no se te salga mi nombre compliment me amas y dejas de extrañar Que me amas y dejas de extrañar Y cuando hagan mi circle Me encerré ENERTE Gracias.